Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Cam Continuamos con la serie de The Last of Us remasterizado para Playstation 4 He puesto a grabar la partida, he iniciado el capítulo un poquito antes, ¿vale? Este camino tiene un minuto más de recorrido Pero he tenido un problemilla con el programa de grabación Y no había iniciado el capítulo, así que lo hice aquí, no ha pasado absolutamente nada Simplemente me he encontrado este arma Os lo muestro Estaba tirada Joder Tirada al lado de un coche, ¿vale? Este arma Estaba tirada al lado de un coche que había ahí arriba, ¿vale? Es una pistola que tiene mirilla Y además he encontrado también algunas piezas, ¿vale? Nada más, nada más importante Ha saltado un diálogo con Eli Hablando un poco de los luciernas y demás Pero nada importante Y al llegar ahí Han empezado a hablar de la presa La presa que tenemos allí delante, ¿vale? Voy a volver Aquí no vamos a tocar nada Por lo pronto voy a volver a poner El arma que tenía Por si acaso Claro, Eli ha seguido avanzando Me imagino que estará aquí delante Cuando me he dado cuenta yo que Que no estaba grabando El software Pues estamos por aquí Así que Lo muevo a Eli No sé La cuestión es que aquí tenemos Esta manivela Vamos a ver Daga 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 tengo una Pero completa, ¿no? Botiquín Vamos a hacer un botiquín Daga podría hacer otra Aquí tenemos un montón de fichas Sin utilizar Vamos a utilizar Para salud máxima Vale La siguiente sería 100 Distancia del modo escucha Velocidad de fabricación Vamos a Aumenta el radio en modo escucha Vale Esto me da mal Produce el tiempo de fabricación Esto se es útil Y vamos a dejar Aquí no hay nada Que no sirva Seguramente tendríamos ahí Ítems y demás Pero como No he hecho apenas mejoras Llevamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar La cosa está aquí Pero como levantamos la otra Tengo que tirarme yo por aquí Buscaré algo Espera un momento Buscar una tabla o algo Vale Vale Es Un poquito Un poquito de educación, ¿eh? La forma de hablar Que te estoy salvando el puto culo, niño Tengo que ir a tirarla por allí Y reventarla Venga Venga, gírala ahora Cuidado al cruzar esa cosa Claro Trabajo en equipo Sí, genial Lo sé Es una tumba muy pequeña He olvidado dejar a ese robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Habla del chaval Pasa Es que Basta Vale, vamos a ver El chaval que terminó convirtiéndose en... El zombie El infectado Joder, no hay forma de rodearla La madre mía La madre mía, muchacho No es capaz de saltar esta valla Esta valla la salto yo con las piernas todas Mapa de la planta en energía ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Ellie. Hostia. Haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un majestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. 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 Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Ha estado tranquilo estos días. Esto es un buen sitio para... ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta zona. Para establecerse, pero vamos. Si los vigías no nos han visto allí moviendo la presa y demás, es que son unos inútiles. Tenemos electricidad, Joel. De Dios. Pero volveremos a hacer la funcional. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. ¿Qué pasa, Chucho? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. Bueno, la jueves te reviento. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno. Diré yo. Te acompaño. Ve con María. Coma un poco. Yo he. Vamos, Eli. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las tovelas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no restaban. La mayoría. Ten. Ahí va. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. Venga, pero dile ya lo de... Lo de Eli, coño. Es que... Es que... ¡Gracias! ¿Dónde se ha echado? ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marvel. ¿Eres nuevo por aquí? Pues sí, soy nuevo, hija. Sí, pero vamos, que estáis aquí vigilando. Y he venido por allí. He movido ahí aquello de la presa de más. Casi no me habéis visto, o sea que... Que la seguridad que tenéis aquí es una putísima mierda. Un chuchi. ¿Ella? Ese es Buckley. No es un gran perro, ¿no? Buen chico. Pero se agradece tenerlo. La chimica. Es. No nos crees. No nos crees. No ha dicho eso. Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. Que sea. Está casi. Solo les quedas a final de colocar el protector. Bueno, yo voy a trabajar desde aquí robando las cosas. Este parece un buen sitio. No puedo mejorar en ningún sitio la... Esta, la daga, entonces no sé. Ah, sí, sí. A la izquierda. ¡Cuidado! Vale, la sieta abierta ¡Espacio! Vale, eso es Está aquí Tommy, ¿podemos empezar? Llamé ¡Un segundo! Vale, debemos empezar Listo ¡Adelante! ¡Dale! ¡Allá vamos! ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Que hagan la misa María y le den la buena noticia! ¿Lo han visto? Bastante impresionante Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla ¿Ven? Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnaga Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia, ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito Qué egoísta, coño Quieres un poco de equipo Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviste gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Parálos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Gracias! 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 Esto de ir aquí a pecho y descubierto no era la solución. ¡Gracias! ¡Bandidos! ¡Gracias! ¡Gracias en el edificio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en la pizza! Vale, ahí le vamos a meter una... una herrada. Venga. No hay una zona para entrarles por detrás. Sí, vamos a botar el por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Me flecha! ¡Me flecha! ¡Me hay una puta flecha! ¡Joder, macho! ¡Gracias! 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 ¿Veis algo? ¡Los tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Bandidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? ¡No, atrapados! ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! ¡Han llegado! ¡Eli, escóndete! ¡Maria! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No me voy a dejar, cabrón! No me voy a dejar, macho. ¡A ver de qué el hijo de mi hijo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! 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 a ver si puedo bajar por abajo y ir por detrás matándolos a 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